Hola, esta es la apertura, lluvia, es el paciente, es la apertura, este es el faltura. La apertura, el paciente, es el faltura. La apertura, el paciente, es el faltura, el paciente, es el faltura. La apertura, 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 el paciente, es el faltura. El paciente, es el faltura. El paciente, es el faltura.